¿Qué es lo que va a suceder? Predecir lo que va a suceder es imposible. Y si no, para muestra un botón. Los últimos plebiscitos que han ido sucediendo en el mundo, desde Inglaterra a vuestro país y otros por ahí, ¡guau!, nadie se los esperaba. Es más, los políticos estaban convencidos de que iba a pasar lo contrario de lo que ha sucedido. Por lo tanto, imposible. ¿De qué voy a hablar entonces de mis convicciones? Oye, que me parecen tan justas y legítimas como las de cualquier otro. Por lo tanto, tómenlas así. Son mis convicciones, son mis ideas, son mis pensamientos. No son fruto, al menos en general, alguna cosa así. No son fruto de la comprobación científica. No lo son. Y como no son fruto de la comprobación científica, lo debo decir desde el primer momento. Vivimos momentos apasionantes, es cierto. He puesto el ejemplo de esos plebiscitos, de esos referéndums. Pero está claro que vivimos momentos en los que los cambios sociales, económicos, políticos, religiosos, son tremendos. No solamente son tremendos, sino que pasan a una velocidad brutal. Que nos hacen cambiar el mundo de la noche a la mañana. Y nos afectan. Oye, si el mundo en el que nos ha tocado vivir es diferente al del siglo XX, las soluciones y las herramientas del siglo XX difícilmente van a servir para arreglar los problemas del siglo XXI. Porque es distinto. Y eso necesita mentes posadas, valientes. Gente que esté dispuesta a arriesgar. El siglo XXI va a ser de los creativos. Está claro que el siglo XXI nos ha conllevado toda una serie de transformaciones que convulsan la vida del ciudadano. Y que llegan a la escuela, y llega a todos los tejidos, y llega también al mundo del deporte. Y hay que dar respuestas a esos nuevos escenarios. El deporte escolar tiene que adaptarse y encontrar una salida para que la oferta que se dé esté en consonancia con las exigencias del nuevo milenio. Importante saber gestionar el tiempo escolar. Tiene que haber un convencimiento de que la escuela no solamente es responsable del tiempo formal, sino también del tiempo informal. ¿Y cuál es el tiempo informal de la extraescolar? Finlandia disminuye el tiempo de currículum, aumenta el tiempo informal. Hacer actividades fuera del horario propio del currículum. Cuando los profes de Educación Física se quejan, ¡Nadamás tenemos dos horas! Y yo les digo, está bien, ojalá tuviéramos cinco. Pero si no tenemos más que dos horas, ¿dónde están el resto de las horas? Al acabar el proceso escolar, al salir del cole, pero las tiene que organizar la propia escuela. Relativizar el valor de recompensas y títulos, que son los que justifican el éxito. Cuando un niño y una niña ve que jamás ha logrado una medalla a lo largo de todo su proceso educativo, dice, yo para esto no sirvo, no me gusta, no quiero. ¿Sí? Mayor equidad en las competiciones escolares. Se cometen aberraciones tremendas, tremendas. Tremendas. No sé aquí si tenéis categorías alevín, infantil, ¿no? Hay un momento que es el de 12 a 14 años. Y se te junta en el mismo equipo, ¿eh? Los papás nos dicen, pero ese no es infantil, ¿eh? Tiene bigote. No, si es infantil, tiene 14 años. Pero ¿cómo va a jugar este con mi niño que es así? Pues sí, está dentro de la misma franja. Una de las instituciones responsables del deporte, y como no, el Comité Olímpico Colombiano es una de las más importantes, tiene que tener una política clara de formación de los técnicos deportivos, asumiendo la realidad histórica del país, pero también con el entusiasmo de que hay que actualizar, hay que formar para disponer de un colectivo de profesionales que den respuesta al alto nivel en el que se está encontrando el deporte colombiano. Yo creo que el Comité Olímpico lo está haciendo muy bien y pienso que además está trabajando en perfecta colaboración con otras instituciones, como con deportes, Escuela Nacional del Deporte, etc.